Ahí, ahí volvimos. Saluda. Una vez habían visto un perrito tan bonito. Yo nunca había visto algo así. Sí, mi gente, nada. Se cayó. Estoy con este niño precioso. Y nada, trabajando lo próximo. Santi, ¿dormir? No, Santi no quiere dormir. Santi lo que quiere es jugar, seguir jugando, llevarme para arriba. ¿Verdad, papi? ¿Jugar? ¿Jugar? Sí, hace calor aquí en Puerto Rico. Estamos así, perchugados. ¿Y cómo hacen los caballos? ¿Y la vaca? ¿Y el león? ¡Wow! Espérate, espérate, pero ¿qué tú haces? Espérate. Ahí tiene sus cositas. ¡Ay, Santiago! No, Santiago y Jennifer no van para Chile. No, ellos no van. No, ese viaje es muy largo para Santiago. Cuando esté más grande, porque ahora él solamente tiene un año. Él es grandecito, pero solo tiene un año y medio. Cuando esté más grande, pues va para Chile. Porque ahora es muy bebé. Son como 10 horas de viaje. Tema nuevo, la semana que viene, el 18. Así que pendiente, el 18. Eso es el otro jueves. ¿Y qué más? Nada. La música. Les dije que desde ahora va a seguir saliendo música. Y que ya tengo mi disco casi terminado. ¿Qué está pasando, Santi? Y hay muchas canciones que he grabado anteriormente, que las estoy terminando. Voy a tratar de cumplirle en todas las que han sido preview. Voy a hacer todo lo posible para lanzar todas las canciones que han sido preview en algún momento. ¿Me entiendes? Que las han escuchado, van. Ah, ¿cuándo sale tal canción? ¿Cuándo sale esta? ¿Cuándo sale aquella? Pues estoy trabajando para que salgan. Y aquí está el Milo. Si es verdad, Milo lo que hace es dormir, ¿cierto? Ven a hacerle un video. Rap como el de ayer, Poli. Lo borré porque creo que lo malinterpretaron. Y no me gusta eso. Y no estoy para estar en vibras de rap y cosas así negativas. Aunque a veces me dan ganas. Pero es mejor ser feliz y vivir la vida como yo la vivo, loco. Aunque hay que trabajar. Porque el respeto en esto que nosotros hacemos se mide en base a lo que uno haga. ¿Entiendes? En base a los logros que uno obtenga. No por el talento o por el tipo de persona que uno sea. Básicamente es como que tienes que estar rompiendo bien duro con tu música, con tus videos. Para que la gente te tome en consideración. O vamos a decir, te respeten. No me gustan mucho como se manejan las cosas. Por eso también estuve como dos años que no quería. Prácticamente ahora quiero retomar mi carrera y llevarla al otro nivel. Pero estuve un año, año y medio. El año que he estado aquí con él que me desmotiva como se maneja esto. Esto y lo hago por ustedes porque mira aquí hago un live. Tengo 800 personas. Eso llena un party. Donde sea. Ahora mismo voy para Chile. Antes que se acabe el año Dios mediante voy para México también. A cantar. Yo me mantengo viajando y haciendo conciertos. ¿Me entiendes? Espero que para Argentina también vaya pronto. Sí, poli, pero papi, es que esto está cabrón. Un día vamos a hablar en persona. Dímelo, papi. Nos vamos ya. Dile adiós a todo el mundo. Dile adiós. Tíralo un beso, tíralo un beso. Cuídense. Los quiero mucho. Voy a seguir aquí con el pana. Hoy es buena ir para las fiestas patrias allá en Chile. Es buena idea. Vamos a ver. Es que esto es así. Esto es... Esto es un subo y baja, corillo. Y yo llevo ya más de cinco añitos pegado. Yo considero que me pegué duro en el 2015. Y ya de eso van siete años. Y yo sigo viviendo de la música, de todas mis canciones. Y entiendo que esto es para toda la vida. ¿Entiendes? So. Los quiero mucho. No, Santi no me va a dar de nuevo. Los quiero, los quiero. Fire Team hasta la muerte. Vamos para encima. Saludos a todos. Santi, otra vez. Dile adiós. Adiós. Nada, es que él quiere cogerlo todo con una mano. Bye. El 18. Música nueva. El próximo jueves. Adiós. Adiós. Adiós.